El embarazo es una etapa del desarrollo de la vida de las más interesantes. En este, a través de la fecundación del gameto masculino y femenino, se logra la formación de un nuevo individuo. Este nuevo individuo, una vez que hay la fertilización de el ovocito, la célula femenina, por el espermatozoide, más o menos al tercer o cuarto día va a viajar a la cavidad endometrial, donde se va a implantar y va a empezar todo el desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario va a llevar, a través de diferentes fases, a la formación de un embrión, posteriormente un feto que se va a desarrollar dentro de la madre y, finalmente, cuando llegue su tiempo adecuado, hacia los nueve meses de gestación, vamos a terminar en un parto, que ojalá sea vaginal, para obtener un nuevo individuo. Esto es, realmente, un proceso muy fascinante y tiene que ver, en resumido, esto es lo que es un embarazo. Respecto a la preparación para el embarazo, debemos resaltar tres aspectos muy importantes. En primer lugar, la dieta. Una paciente, cuando se embaraza, debe tener un índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la talla, entre 20 a 24. Más o menos, puede sacar, si mides unos 60, deberías pesar unos 60 kilos. De esta manera, vas a estar en las mejores condiciones. Para poder lograr esto, debes llevar una dieta adecuada. La que más recomendamos es la dieta mediterránea, la cual es rica en pescados, verduras, aguacate, aceite de oliva y frutos secos como las almendras, tomadas en proporciones y cantidades adecuadas para que puedas mantener un peso óptimo. Adicionalmente, para el embarazo, debes también hacer ejercicio y tener un sistema cardiovascular preparado. Recomendamos mucho hacer de 120 a 140 minutos por semana de ejercicio y puedes hacer lo que se llama el cardio HIIT, para hacer más eficientes estas sesiones, que son periodos lentos alternados con esfuerzos bastante pronunciados, donde la frecuencia cardíaca suba. Esto lo debe manejar tu entrenador personal o tu médico para indicarte cuáles son los límites que tú debes llevar. Pero es espectacular el efecto que tener un sistema cardiovascular óptimo tiene sobre el desarrollo del embarazo. El tercer punto, muy importante, es mantener una salud mental y un equilibrio emocional. Es fundamental para el desarrollo del embarazo tener una paz y una tranquilidad mental. En el embarazo se dan muchos cambios hormonales, cambios físicos, hay muchas dudas, hay mucha información que no está muy bien sedimentada en las redes sociales y esto genera estrés y preocupación en muchas mujeres que no duermen, no comen bien, por el efecto de toda esta carga emocional que se les lleva. Por lo tanto, buscar la información adecuada con tu médico o tu psicólogo para enfrentar los cambios emocionales en el embarazo es muy importante. Y respecto a toda la sociedad en general, cuando tengamos enfrente una paciente embarazada, tenemos que recordar que es una persona muy especial, que tiene una carga hormonal y unos comportamientos en ese momento que pueden ser diferentes y por eso tenemos que tener mucha comprensión y mucho apoyo con las pacientes. Resumiendo, comer bien, hacer buen ejercicio, tener una muy buena dieta y descansar suficiente. Es la mejor recomendación para preparar para el embarazo. A pesar de que hagas el estudio correcto para empezar el embarazo, también es necesario tomar ciertos suplementos. Por ejemplo, el ácido fólico. El ácido fólico es fundamental para la síntesis y el desarrollo del ADN. En el momento en que se forma el gameto y empieza a desarrollarse hay un crecimiento gigantesco de todas las estructuras fetales que requieren del ADN. Por lo tanto, tres meses antes del embarazo debes tomar dosis suficientes de ácido fólico, así como también de vitamina D. La vitamina D es fundamental no solo para la gestación, sino para que no se complique la gestación con procesos como la preeclampsia o como el parto prematuro. Entonces prepararte los nutrientes, una dieta adecuada, tener un nivel de hemoglobina y hemotocrito adecuado para mirar que no tengas anemia, porque si no, durante el embarazo puedes desarrollar una anemia gestacional. Esto es fundamental. Si no haces toda esta preparación, es posible que el embarazo no se dé en las mejores condiciones. ¿Por qué no se desarrolla el embarazo? Más o menos un 70% a 80% de las veces, sobre todo en los embarazos tempranos, es por causas cromosómicas. Nuestra especie es muy ineficiente en este sentido y cuando los cromosomas no se fusionan bien, dan origen a alteraciones numéricas o estructurales que al final terminan con la pérdida del embarazo. También existe otro grupo de enfermedades que son enfermedades autoinmunes, dentro de la más conocida el síndrome anticuerpo antifocolípido, en el cual la mamá puede tener anticuerpos que, de alguna manera, por decirlo así, rechazan la gestación y no permiten una adecuada implantación. Además, cuando la paciente tiene una edad mayor de 35-40 años, enfermedades como la hipertensión y la diabetes, además del hipotiroidismo, pueden ocasionar daños metabólicos que van a dar al traste con este proceso de la implantación y el desarrollo del feto. Las enfermedades que más causan problemas en el embarazo para las mamás son la preeclampsia, la diabetes. Estas se pueden prevenir teniendo un adecuado peso, una adecuada dieta, una preparación psicológica y, adicionalmente, si tienes un factor de riesgo muy alto, tenemos a la mano el ácido acetilsalicílico a las dosis adecuadas, de acuerdo a los estudios más recientes, 150 miligramos que van a ser indicadas por tu médico. De esta manera, se puede mejorar la placentación y evitar que se produza la preeclampsia más adelante. Para la diabetes, es muy importante controlar tu peso y tu dieta. Si no es suficiente, los exámenes de azúcar indicarán a tu médico la necesidad de darte alguna medicación como la metformina o las insulinas, según sea el caso. Esto para prevenir complicaciones en la madre. En el bebé, la principal complicación es el parto prematuro. Si el bebé tiene un nacimiento antes de las 37 semanas, no va a estar preparado totalmente para afrontar el medio externo. Y entre más temprano se dé esto, pues la posibilidad de sobrevivir disminuye. Para poder prevenir esto, podemos hacer una ecografía a través de la vagina y mirar el cuello del útero, que es como el corcho de una botella lo que sostiene al bebé adentro. Y nuestro grupo ha sido pionero a nivel mundial, evaluando la consistencia del cervix. No solo la longitud, que es el parámetro tradicional, sino la consistencia y poder determinar con precisión cuáles son los pacientes que necesitan apoyo y tratamiento para prevenir el parto prematuro.